La noche desde el lunes 5 de julio, la policía al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo allanó la casa de seguridad en donde se encontraban tres miembros de la alianza universitaria nicaragüense Aum de donde capturaron al universitario Max Jerez. En simultáneo, las fuerzas policiales también allanaron la vivienda familiar y secuestraron al líder universitario Lester Alemán, dirigente de Aum y uno de los rostros opositores conocidos por su aparición en aquella mesa de diálogo nacional en el 2018. Donde enfrentó a Daniel Ortega y le gritó una frase que le significaría la peor afrenta al dictador, ríndase. El movimiento campesino también denunció el secuestro de cuatro de sus dirigentes, entre ellos el precandidato a la presidencia de la república Medardo Mairena. Según información preliminar, los líderes anticanal fueron sacados de sus viviendas por agentes policiales quienes los trasladaron a lugares desconocidos. Los detenidos son los esreos políticos Medardo Mairena, Freddy Navas, Pedro Mena y el opositor Pablo Morales. Por su parte, el régimen de Ortega aún no informa sobre el paradero de los dirigentes ni bajo qué delitos se les detuvo. Con esta arremetida, ya son 27 opositores los que han sido encarcelados en las últimas semanas a las puertas de las elecciones generales en noviembre. Medardo Mairena es el sexto aspirante presidencial en ser arrestado. El mandatario Daniel Ortega entró a la lista de los 37 depredadores de la libertad de prensa en 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras. El informe señala que Ortega aplica una política de asfixia económica y censura judicial en contra de los medios de comunicación que se ha convertido en una verdadera pesadilla para la libertad de prensa independiente. Los periodistas en el país son víctimas de constantes amenazas, persecuciones, campañas de acoso y de difamación, arrestos y detenciones arbitrarias, además de estar advertidos bajo la ley represiva de agentes extranjeros. La organización señala que la situación se ha agravado a las puertas de las elecciones generales y entre sus principales víctimas de ataques se encuentran los medios privados y la familia Chamorro. En la lista también se encuentran sus aliados de Venezuela y Cuba. Familiares de los presos políticos detenidos en las últimas semanas se presentaron al complejo judicial Evaristo Vásquez, conocido como el Nuevo Chipote, para dejar un escrito en el que exigen ver a sus familiares y constatar el estado de salud de los opositores. Sin embargo, en el lugar se negaron a recibir el documento. Los familiares denuncian que el Poder Judicial y la Policía se rehúsan a recibir las solicitudes, a pesar que los detenidos tienen casi un mes de haber sido arrestados de manera arbitraria. El funcionario mexicano Maximiliano Reyes Zúñiga le remojó a Juan Carlos Ortega Murillo que los cobardes son los represores, luego que el hijo de la pareja presidencial de Nicaragua arremetiera contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien tildó de cobarde. El breve intercambio se dio en Twitter, luego de que el hijo sancionado de Daniel Ortega se mostrara incómodo ante la postura del mandatario mexicano, quien recientemente rechazó los encarcelamientos de opositores por parte del régimen de Daniel Ortega. Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, le respondió a Ortega Murillo que la valentía siempre ha estado del lado de la libertad y la cobardía es la aliada de la represión. 38 mujeres nicaragüenses fueron víctimas de femicidios en el primer semestre de 2021, las cuales 8 fueron asesinadas en el exterior, indica el reciente reporte de la Organización Católica por el Derecho a Decidir. Las feministas alertan que los casos casi se han duplicado en relación al año anterior, cuando en el mismo periodo llevaban un registro de 21 femicidios. A la vez, los hombres intentaron quitarle la vida a 68 mujeres en los primeros seis meses del año, una cifra alarmante considerando que el año anterior 35 mujeres fueron sobrevivientes en el mismo periodo.